Acá hay unos fire recién curados, hasta No lo curaron No No lo curaron No lo curaron No lo curaron No lo curaron Bajaron, ese está un tiro, ese está un tiro Que está con vos Esto es todo revivido esto No Ah queda el 4, no creo O uno separado, queda el 4 también Venga tú Sí, queda uno Mira, tú quieras, también reiki Es un MP Se murió ahora, así quedan 3 La asignató Si matas tu fuerte, tengo que decirle un MP A todo Lo matas, lo matas Lo matas Cuatro de el 28 que lo puedo curar No tengo dos juntos Un MP que es, eh Buena gota ¿Qué? Eh El 7, el 7, el 7 Buena gota en el árbol el gato me da disparar creo venio en el hijo tenis me disparo, no tengo casco viene acá, viene acá, no entiendo para la verde también por eso tiene uno que acaba de subir y lo marque el p-100 gato yo voy a poner por el S son dos, son J, venis yo estoy bajando recién le va uno por arriba por arriba a ver cincuenta 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 BUENA matan todos en el techo cincuenta tic tic uno top uno femen y otro laveriente acuérame no se van a cincular tic tic ahhh Buena Estoy llegando a mis paredes encima, andale, es chiquita, ¿no? Hay más gente, eh. Por qué no, por qué no, por qué no, por qué no Buena Buena, esto, eh No No Buena No Baja No Baja Mandale, mandale, mandale Cuérense Cuérense 70 50 Gracias a ti, me falta otro Tira, 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 tira Acuino, dale, dale Alcalde, alcalde, alcalde Alcalde, alcalde Alcalde, alcalde, alcalde Elite, alcalde creo No lo veo, no lo veo J'a No lo veo Se tiró, se tiró Sí, se tiró Baja uno, baja uno, baja uno Quítate el Moco, quítate el Moco Patetate Vara a ruinar Va a venir el barco ¿Cuántos van? Al frente, al frente, en 30 y 45 ¿Una sola? Lo vi, lo vi, lo vi ¡113! ¡Bajé! ¡70! ¡90! ¡Se está con un solo atento! ¡Ultima, bajé! No, arriba de la casa, no, arriba de la casa ¿Cómo? ¡Arriba de la casa, Ato! ¡Marcó loto! ¡Arriba de tu casa! ¿Qué casa? ¡El del granero! ¡Había marcado! ¡Arriba de la casa! ¡Marcó un loto! ¡Para acá, para acá! ¡Para acá! ¡Ciegos! ¡Aaaah! ¡Ciegos, lo! ¡Ciegos! ¡Avixá! ¡Dije! ¡Arriba de la casa! ¡No te quejés! ¡No te quejés! ¡No te quejés! ¡Papu! ¡Dasto de mierda! ¡Ay, de dónde te pesce esto, hermano! Te perdono ¡Vamos, tiende a morir! ¡Morir, tiende a morir! ¡Vamos, tiende a morir! ¡Aca te metes al frente! ¡A la derecha te metes! ¡Dale! ¿Tengo uno acá, en una tira roja Le pide a decir un 50 ¡Ven, queso! ¡Ven, queso! Bajero! le sigo los leves vale vale llegue venga! me lo hicieron sin escudo mataron? mataron que luz voy a rematar a mi guitarra abajo miren derecha venga! vamos limpia mi plataforma tengo otra aquí tengo otra aquí en el paso tirate para otra Maxi jugamos jugamos remin jugamos un bloque, dejemos de jugar separado están acá, ya entiendo están en tienda hay uno que siga afuera de zona siguen en antena roja conmigo, 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 conmigo conmigo, 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 conmigo bajé o no, bajé o no sigan afuera de zona, en antena roja cura, 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 cura curando, cura, curando ¿me curo? ¿me curo? Tira a J, mata a J No, no tiene habilidades No, no tiene habilidades No, no tiene habilidades Remate, remate, remate Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro Un tiro, un tiro Guarda que no espalde, guarda que no espalde, no Ya ando Guarda que no espalde, no Tira el tambor Tira un escaler ahí Un tiro, un tiro, un tiro Venga, 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 conmigo Un tiro, un tiro, un tiro Un tiro, un tiro Se murió solo, murió, murió, murió Ojo, 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 me da el espaldeo Remate, remate, remate No, 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 no Uy, voy a tirar, estoy bueno Pará, 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 me pruebe, wey Ojo que había uno en tierra, había uno en tierra No, 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 no No, no, no No, no Tonto No tengo arma No tengo arma, pero tengo que loot Tiene arma, creo, tengo machete No, 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 no Baje, baje el mío, baje el mío Tomate, 20 No, no, no Mucho peso, mucho peso Le venía a hacer, menos 80, menos 80 ¿Y el otro? No sé Tengo uno que entienda Mucho peso, mucho peso Carallero conmigo Alguien gets muerto ¿Adónde? Hay que luchar Tengo bro, pero ya muestre Tengo, tengo, tengo Llega, yo, un auto Llega un auto, un auto ¿El otro? ¿Qué tal? Le luchó, le luchó, le luchó ¿A quién? pendienso ahhh, corta ahhh, no hay gente vamos a rushear con Poku me cae cangre vos Maxi eh me cuento, me cuento, me cuento ahhh, no, no, no no, no, no ven que luto, ven que luto no, 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 no no, 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 no bajé a uno, bajé a dos no, dale, dale no, dale no no me estoy curando me estoy curando me estoy curando me estoy curando la sacie ataque, ataque, ataque venga, venga, venga no un portada, portada luuug venga, venga huesto de la parte ni de la parte dais señor пал acompáñalo no machi aquí AYUDA A LOS PIES 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 NO PUEDO CURA ME ENTRE CURA ME ENTRE SALIO SALIO UN TIRO UN TIRO UN TIRO UN TIRO AAAAAAAAAAAA NO 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 PARA VAI COMBINALOS Ehhh uno en reat uno cae uno cae uno cae buscando una buscando una Poco en el paso esta por acá atento hay uno en tienda literalmente esta en la tienda voy ено Tiro, tiro, tiro! Acaaacaaca! Tiro, tiro! oto tiri bono tiri bono! un po! Gete! rich! eh, mire, mire, mire! ahí esta a hacer un festín gato a la derecha a esa antena a la derecha copetazo que tal es corta perro tirate tirate miralo al track miralo al track miralo a la foto derecha derecha mucho de tu mucho de tu que robaron la kill echaron un tiro bajaron hay gente que cayó en mi antena cuidado arriba un carro mira mira por derecho espera un segundo me ha quedado estoy siguiendo recién abajo 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 me ha rechazado me ha rechazado abajo 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 Nooo Noooo Me regalé por matar Que Luso El gordo esto Esta bien no va venir Rocky, que Luso Mantenlo Mantenlo Andale con el suelte Que gusto, que te salte Me he tocado, me he tocado Saltate solo A la derecha Le salto a la izquierda 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 Que aman Ya no juntamos Adanta al gancho se desmarco Bueno Ahora es uno de hoy